Sigo a los peregrinos por el camino, por el camino Buscando mi destino, voy por el río que llega al mar En ese mar tranquilo, se encuentran los amigos Ya o no van llegando, ya poco van mojando sus pies Refrescan todo el viaje, devuelven al paisaje Junto a un fuego sagrado, cantan hasta amanecer Color de amanecer, refrescame Color de amanecer, dame el poder Color de amanecer, píntame igual A los demás Haz Haz Eh, color de amanecer, refrescame Color de amanecer, dame el poder Color de amanecer, píntame igual A los demás Az, az, az Eh, 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 eh Eh, 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 eh